No imagino estar viviendo esto nosotros tres solitos, no imagino de dónde sacarías fuerza y tampoco tenés por qué creer que podés solo contra esto, así que estamos reabiertos a este amor que nos llega, a esta ayuda, a estos consejos, nos dicen quiero hacerle reiki, hacéle, cada cosa, cada santo, cada virgen, cada pensamiento nosotros lo recibimos y te juro que nos da fuerza, nos da fuerza. Ya hace varios meses que están, te decía, que están internados los tres, ¿cómo la vienen llevando? ¿Cómo la vienen llevando Isi y ustedes como papás? Sí, tratamos de crear una realidad diferente, no pensar en que porque un nene esté enfermo o con un problema tiene que haber un ambiente de enfermedad, de bajoneo, de tristeza, hacemos que bueno, hoy nos toca esto y de esto salimos y entonces sigamos haciendo todo lo que hace Isi, pero en un lugar más reducido, entonces intentamos hacer que pinte, que cante, que camine, que juegue con autos, armar pistas, hacemos todo lo que se nos pueda ocurrir y la verdad que te cambia el día a día, porque te levantás para hacer algo, entonces siempre que Isi se duerme le decimos, bueno gordito, hay que descansar porque mañana tenemos que hacer un montón de cosas, mañana tenemos que pintar, vamos a ver si dejan pasar un abuelo, mañana tenemos que hacer otra pista de autos o lavadero de autos y eso nos ayuda, nos ayuda a que haya un motivo. Porque hay que pensar, claro, hay que pensar la hora que les cambió la vida, bueno, sobre todo pensando en Isi, un nene normal con una vida normal, con una actividad física normal, de golpe, estar así encerrado y durante tantos meses. Sí, porque yo pensaba, ¿no?, cuando nos tocó la pandemia, que fue una situación similar, porque todos pasamos a estar encerrados y esto llega aún a ser más reducido, porque es una habitación y con un movimiento del limitado y a esto se le suma su dolor diario, entonces hasta ni se llega a comparar con la pandemia, porque por lo menos en el departamento, que nosotros vivíamos en departamento, hacíamos miles de cosas, hasta areneros en el balcón y él iba por un lado, a otro corriendo, andaba en bicicleta, jugaba a la pelota y ahora es, bueno, menos cositas podemos hacer, porque las vías no te lo permiten, porque tu dolor no te deja levantarte, entonces, bueno, es ir buscando cosas que lo entretengan, que a él le guste y que nos pase el día, pero que nos disfrutemos. Laura, ¿y si está con esto que se le llama en Berlín, que es como un corazón artificial? Sí, es un corazón artificial que es externo, está por fuera de su cuerpo, o sea, está conectado por cuatro cánculos, son dos bombas, esas dos bombas tienen dos cánulas cada bomba que se conectan a su corazón, entonces, es muy impresionante verlo, ¿no? O sea, tenés dos posturas con esta máquina, fue la impresión que nos dio verlo y decir cómo puede ser que él pueda dormir con eso, que pueda caminar, que pueda pararse. Porque a las 24 horas, me imagino, tiene que estar conectado. Sí, 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 él está conectado y eso está conectado con unas mangueras a una consola gigante, entonces, él tiene una maquinita que lo acompaña, y a la vez amamos el Berlín, porque el Berlín es quien le está dando, o sea, dos meses y dos días de tiempo, de vida, de posibilidad, entonces, vos te tenés que aferrar a eso, a que el Berlín hoy es lo mejor que nos puede pasar. O sea, hay dolores, sí, hay cicatrices, sí, pero esto nos permite vernos, nos permite disfrutarnos, nos permite seguir jugando, y vas todo el tiempo luchando con tu pensamiento, es decir, me bajoneo por lo que estamos viviendo, o veo, o voy para el lado de que, bueno, che, es por algo, es para la vida, es para tener una posibilidad más. Una esperanza, obviamente. Claro, y no es fácil, no es fácil. Lauri, ¿cuánto tiempo puede estar conectado ese corazón artificial? ¿Puede estar mucho tiempo o no? ¿Cómo es? Bueno, acá nadie te asegura nada, es lo que ellos te dicen, esto es darle tiempo ahí, sí. Hay gente, creo que alguien lo tuvo un año, un año, al Berlín, y el Berlín tiene sus complicaciones, como por ejemplo, él ya tuvo dos limpiezas de bomba, que fueron en la habitación, y después tuvo que hacer un cambio de bomba, que fue el 5 antes de su cumple, y que fue en quirófano, porque eso va generando fibrina, o sea, es como que la sangre está circulando, pero a través de un plástico, entonces se va adhiriendo la sangre, genera como tombosis, es peligroso que eso se desprenda, entonces tiene todo su riesgo. Por eso uno no se puede aferrar a que, bueno, le va a dar un año, porque hay casos, es como todo, cada cosa es particular, a unos le ha ido bien con una cosa, a otros no, entonces vos te mentalizás en que, bueno, no importa si alguien lo tuvo un año, no importa si alguien lo tuvo un mes, nosotros lo tenemos, y nosotros vamos con eso. Entonces, es pensar en positivo, es decir, bueno, sí, genera cosas negativas, pero no en easy, y te borras esos peligros, porque si no, te despertás aterrado, ni te despertás, ni te dormís, entonces, exacto, así que siempre pensamos, bueno, no, en easy no, cuando te dicen, bueno, puede pasar, bueno, no, en easy no, en easy no va a pasar, no va a pasar, y entonces eso te da esperanza, y cuando pasa algo, decís, bueno, ya sabíamos que algo podía pasar, entonces vamos a solucionarlo, y andás todo el tiempo pensando, acá es como que estás a mil, viste, decís, necesito mucho acá, no vivir al límite, no vivir al tiempo, son muchos meses de mucho estrés, seguramente, ¿no? El estrés del límite, es decir, estás al borde, entonces... Sí, pero bueno, con mucha fe, seguramente todo este afecto sostiene, y mientras tanto esperando este corazoncito, que no es un corazón cualquiera, tiene que ser el de un chiquito, como que del mismo, un peso similar, una edad similar, claro, no es fácil... No es fácil la donación, no es fácil conseguir un donante que sea exactamente compatible, que sus órganos estén bien, por eso queremos concientizar tanto, porque tras que es muy difícil la donación, para el colmo no se puede perder posibilidades, porque no todo sirve para todos, entonces, es un tema muy delicado el de la donación, porque lo hemos hecho también, con mucho tabú, con muchos miedos, y entonces queremos cortar con eso, pararnos en otra mirada, que se vea realmente lo mágico del trasplante, de la donación, de decir, oh Dios, si Dios permite que mi órgano funcione en otra persona, y la ciencia evolucionó para que eso sea posible, porque vamos a decir que no, eso es lo que nos hace mucho ruido. ¿Y si está primero en lista de espera? ¿Y si está en emergencia desde el 27 de diciembre? Cuando yo pregunté en esa reunión de médicos, dije, ¿en qué lugar está Isidro? Y me dijeron, mira, un caso peor al de Isi, es un nene conectado a un ECMO o a un Berlín, y en ese momento no había, y al mes pasó a ser Isidro el nene conectado a ECMO, y a los cinco días pasó a ser Isidro el nene conectado a un Berlín, así que, sí, está ahí arriba, como muchos nenes también, muchas personas que están en situaciones, cada uno con su complejidad, cada uno con sus tiempos, porque el tiempo acá es muy diferente, es lo que yo digo, nosotros no podemos ni creer que hayan pasado cuatro meses, que hayamos vivido 11 intervenciones, que no podés creer, como que todo se detuvo, y a la vez pasa muy rápido, no entendés, viste, dónde estás parado, no entendés por qué está pasando esto, pero ya nunca nos preguntamos por qué a nosotros, viste, pero intentás aferrarte, en verdad, yo no me hago preguntas, sino que me aferro a cosas, a decir, bueno, esto es por algo, y Isidro ha generado, como llaman el efecto, Isidro, ha venido a ayudar a tanta gente, que es inimaginable, y eso me da fuerza, y digo, bueno, Isidro vino acá con una misión tan fuerte, tan fuerte, que hasta nos aterra, porque vos querés estar a la altura de él, porque él nos enseña, él nos ayuda, él nos transmite su tranquilidad, y vos no lo... Sí, la fortaleza, ¿no? Las ganas de vivirla. Claro, él le dice a la enfermera, cuando yo vuelva a Tandil, voy a ir a ahí, les cuenta, viste, y vos decís, y él habla, él habla de lo que le está pasando, de lo que quiera hacer, quiero ir a conocer los trenes, quiero ir a conocer donde despegan los aviones, y bueno, vamos a ir ahí, y entonces eso te lleva, eso te empuje, y vos decís, es un sabio, porque en el momento en que vos estás ahí, él dice, quiero ir a conocer, y entonces decís, vamos a ir a conocer, y ahí empezás con otro impulso, y no podés creer, tiene cuatro años recibidos, pero él acepta tanto esto, que nos la hace fácil en él, él no es un nene que está llorando, que quiero volver a Tandil, él te dice, yo voy a volver, y cuando vuelva voy a hacer esto, y entonces, vos no podés frenar, no te podés dar el lujo de decir, estoy angustiada, no puedo creer, bueno, no, si tu hijo no lo hace, vos qué vas a hacer, si él es el que pone el cuerpo, o sea, te juro, sostiene, es como que asusta, porque se invierte en los roles, o lo natural, de decir, bueno, el padre le enseña al hijo, o el manejo de las emociones, no sé, no nada, acá hacemos lo que podemos, como podemos, y Isi es nuestro, viste, él va al Berlín, cuando fue lo de la curación, le decíamos, Isi, hay que sacar la bomba, porque es una bomba de un nene de tres años, y vos cuánto vas a cumplir, cuatro, bueno, vamos a poner una bomba de cuatro, bueno, y cuándo vamos al quirófano, decida, entonces, él estaba ansioso por ir al quirófano, ¿entendés? Y vos decís, ¿qué me voy a poner a llorar? Entonces, bailábamos a baleros, cantábamos, y estábamos mirando por la puerta, así venía el camillero, y mirá, mirá cómo lo vivís, por dentro aterrado, obvio, obvio, pero él estaba, entonces llegó a Gartipo, ¿no? De esa tranquilidad, de lo que él, él nos demuestra que va a estar bien, y te aferras a él. Laura, bueno, cantidad de gente, también, en todos lados, se ven esos corazoncitos rojos, en infinidad de lugares, cantidad de gente, bueno, pensando, rezando, bueno, cada uno a quien quiera, como pueda, porque llega ese corazón, y porque ahí se puede volver a Tandil, así que bueno, una ciudad que de alguna manera, acompaña. Ay, no, no, en Tandil, nos llegan mensajes diciendo, vos no sabés lo que es Tandil, no te imaginás lo que es Tandil, o sea, caminás y ves, y entonces eso, mirá, se me pone la piel de gallina, porque decir, se está hablando de la donación pediátrica, entonces esto ya valió la pena, o sea, se está hablando de un corazón para ahí, si la gente sabe, que hablamos de donación pediátrica, que no es un corazón para ahí, si ya que se acelere nada, estamos hablando, de que che, hablemos, de que esto existe, y esto nos puede pasar, ¿qué hacemos? ¿Te pasó a vos? ¿Y por qué no donar? Pero sí recibir, ¿por qué? Sí, les pasó a ustedes, hay algo y lo, y nos puede pasar a cualquiera, como vos decís. Sí, sí. Laura, te agradezco un montón estos minutos, y bueno, a disposición, y pendientes también, de lo que pasa con él, lo vimos, lo vimos disfrutar del día de su cumpleaños, y nos emociona a todos, así que nada, queríamos compartir esto. Mira, recién me mandaron un mensaje, diciendo, hay un papá, que se ofrece a cocinar para 700 personas, cuando vuelvan a Tandil, y yo digo, y entonces empezás a visualizar otra vez, claro que sí, claro que vamos a volver los tres, porque los tres vinimos, los tres nos vamos, y vamos a hacer comida para los 700, y nos vamos a abrazar, y así, y eso nos da fuerza, ¿entendés? Esos detalles, que alguien dijo algo, y ya imaginate cómo te entró en la cabeza, ¿no? Sí. Así que nosotros siempre es súper agradecido, nos reacompañan, nos sentimos, te juro que nos llega, así que mil gracias.